Vamos ahora con una batalla que no era ni estelar ni puestelar, que era una de las batallas que había en el cartel, pero que tenía una gran expectativa porque estaba Jaloner en ella, que Jaloner es lo que es, Jaloner es el mejor MC técnico de todos los tiempos en habla hispana, duela a quien le duela, a quien le pese, el MC del que he visto más animaladas técnicas. Y bueno, si os soy sincero, era una batalla de la que esperaba cosas random, de la que esperaba que pasaran cosas raras, pero en ningún momento me esperaba lo que hemos vivido ahí. Hermano, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué volada de cabeza, no? Primero de todo, ¡HORROR! ¡No! Se hizo un round entero con Hs, Jal. ¡Qué puto loco! ¡Hip Hop Helicóptero! Tengo que decir que fue una fumada de batalla brutal, que me la pasé de locos. Mira, aquí vais a ponerme el porro en la boca y tal, y vais a decir que es Drogami, Porrami, lo que sea. Fue una batalla en la que sentí que conecté hasta con mi niño interior. Viéndola sentí paz, porque vi a dos tíos haciendo lo que les daba la reverenda gana. ¿A Haloner dando un mensaje súper poderoso y súper antisistémico de replantear el lore mismo de las batallas, el porqué, el motivo de las batallas? Jugando a su antojo y rapeando de una forma y con una técnica nunca antes vista, es decir, una elaboración, una sutileza, creo que es una buena palabra para definirlo. Impropia de un Battle Cat y que es algo que considero que no habíamos visto hasta el momento. Alguien que se tomara la licencia que se ha tomado Haloner de hacer lo que le ha dado la reverenda gana. Si quería hacer un round de todo con Hs, hacía un round de todo con Hs. Si quería tirarse al suelo y decir que se iba a la habitación con Réplique. Sí, po, secreto en la montaña, se iba a la habitación con Réplique. O sea, fue una fumada brutal, pero fue una fumada agradable. No me malinterpreten, es una fumada de esas que no te da mal viaje. Fue impresionante. Y a destacar dentro de todo, ojo, cuidado, que con lo que ha hecho Haloner creo que queda fuera de la ecuación Réplique. Yo he sido súper crítico con Réplique. Creo que sí he sido el youtuber más crítico con Réplique de todos. Porque pienso que de la primera batalla hasta la tercera que hizo, creo que no cambió prácticamente nada su discurso. Entonces ya me aburría. Yo considero que desde Stuart hoy he visto el mejor Réplique. Desde Stuart, al menos el que más me ha interesado dentro de que siempre hace lo mismo, pero el que más me ha interesado dentro de eso. Eso es lo que yo pienso, ¿vale? Dejarlo muy claro. Retroalimentado también por el respeto que le tenía al rival. Pero hay algo que quiero mencionar y por eso lo estoy postergando y lo estoy dejando un poco para el final. El segundo round de Haloner va a quedar en la historia de las batallas escritas. En la puta historia. He visto bastantes batallas escritas hasta el momento. He tenido el tiempo de hacer research y de empaparme de esta cultura. Jamás en mi vida, ni con el round más prolijo técnicamente, ni con el round más siriente de Quesada, ni con el round más técnico de Blue, ni con el round más puesta en escena de Chili, jamás me había sentido tan bien viendo un round. Ha sido una experiencia brutal, histórico, inenarrable, nuevo, indescriptible. Se me agotan las palabras. Lo que he sentido ahí ha sido apoteósico, inenarrable. Veréis mi reacción. He tenido una reacción bastante parecida a la que ha tenido Papo en ese segundo round. Pareciera como que se hubieran alineado las estrellas, como que todos eran amigos ahí en el Luna Park. Se respiraba un ambiente brutal de hermandad, de amor por la cultura. En el momento en el que Haloner ha dicho deberíamos replantearnos lo que son las batallas de Gallos o quizás beber Red Bull y decir si gana réplico Hal. El mejor momento de la jornada, me mato con quien sea. ¿Me escuchan o no? El mejor momento de la jornada. Indiscutible. Magia. Brutal. Brutal, hermano. Se me ha puesto la piel de gallina. Y me voy a referir ahora a los ortodoxos que no les ha gustado esta performance. No pasa nada, es evidente, pero si no te gusta, si a ti te gusta más un tipo de batalla ortodoxa. Yo tengo gente que me cae bien, Dante, aunque me haya dicho boludo. De todo lo que sea, que son ortodoxos y quizás no han comulgado con esta batalla. Está bien que no te guste, pero creo que no le hace ningún bien hatearla. O sea, no hay ningún motivo por hacerlo. Si no te gusta está bien, vete a hacer otra cosa. No todo tiene que gustarte. También es parte de lo que ha hecho Haloner es que la batalla tenga hate. Me explico. O sea, creo que es algo tan innovador y que ha sorprendido tanto que es normal que haya gente que lo ame y gente que lo odia. ¿Sabes? Por una parte lo puedo entender, pero creo que no aporta nada a hatear la batalla o andar de hateoso en la batalla, sinceramente. Así que, tú sabes, tío. Blu el MVP de la jornada, Haloner el MVP del pueblo, dicen por ahí. ¿Ya piensa que fue localista argentina? No, no, en absoluto. Nunca, ¿eh? Le diría cualquier cosa al público argentino menos localista. Si le compraron un montón de líneas a Blulu, se sintió totalmente como en casa, tío. A mí si me gustó, veo que muchos de mi corriente... Es que va tan rápido el chat que no os puedo leer, tío. Voy a meter un modo lento por aquí por... Lástima que no puedo meterlo en YouTube, pero lo voy a meter aquí por Twitch, tío. Voy a meter que un segundo de slow. Ahí está bien. Ya te digo, no considero que el público haya sido localista, que le grite mucho a Chili, estaba en el guión. Tampoco puedes esperar que en un estadio de 8.000 personas no se sienta un griterío brutal por Chili. Tampoco puedes jugar a ser dios, ¿ok? Pero no, no considero. Le compraron muchísimo a Blu, se sintió súper acogido en el sitio. O sea que no le puedo hacer esa crítica a Stuart. Me preguntan un poco sobre el veredicto del ReplikHall. En ningún momento, en mi esquema mental, en lo que me pasaba por la cabeza, estuvo pensar acerca del veredicto. Nunca lo pensé, nunca me pasó por la cabeza, como digo. La verdad, nunca. Pero bueno, si te tengo que dar un veredicto, pues ¿qué te diría? 2-1 para Hull, porque el primero de Hull no me convenció tanto, pero no lo he analizado bajo ese prisma. No me pueden pedir mucho en eso, porque en esa batalla simple y llanamente me he centrado en disfrutar. El primero es el mejor. Está bien. Es el que menos me gustó a mí, ¿eh? Es una apuesta arriesgada. Está guapo, o sea, le aprecio la dificultad de lo que hace. Aprecio la figura retórica que está encarnando, pero... Nada, ¿qué va? El mejor round de Hull es el segundo. Sí, le salió bien, le salió bien. Pero no me parece el mejor de Hull. El mejor de Hull es el segundo, no jodan, tío. Hoy no he visto que hay ningún bodyback. No, eh, francamente, yo tampoco he visto ningún body, ¿eh? Nada, 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 nada. Han sido batallas que siempre han tenido un punto de confrontación, de rivalidad. Vaya paliza de Blue me sorprendió. Y del celular que sacó... Char, ¿qué tal lo vieron a Stuart? Ahora hablamos del Stuart contra Teorema. Linda batalla también. Pero quiero destacar sobre todo, aparte del resultado, que la verdad, sinceramente, os digo algo, pero me da completamente igual, es una batalla que la he analizado desde un prisma muy distinto al resultado. Considero que Haloner y Replica han hecho una batalla súper bonita, súper... Que va a quedar en los análisis de la historia, por lo innovadora que ha sido, por lo rompedora. Ha sido una batalla revolucionaria, lo de Haloner, de... Hoy Haloner, eso son palabras mayores, pero estoy...